El Pleno de la Corte declaró la invalidez de porciones del artículo 130 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas relativas a los procedimientos de comparecencias de servidores públicos. Se propone declarar la invalidez únicamente del artículo 130, número 1, párrafo primero y número 3, incisos B y G, de la ley interna del Congreso, dado que es el único afectado por el vicio detectado en la votación, en lo particular, del decreto impugnado. Al resolver una acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró válido el artículo de esta ley que permite que las comisiones del Congreso local soliciten la presencia de los servidores públicos de los entes estatales si es necesaria para dar razón del despacho de los asuntos a su cargo, se discute un proyecto de ley o se requiera para responder interpelaciones y preguntas. El Pleno resolvió otra acción promovida contra disposiciones de la ley para la administración y destino de bienes asegurados, abandonados, decomisados y extinción de dominio de Tlaxcala. Declaró inválidas porciones de artículos que regulan la extinción de dominio. Sus contenidos, ya regulados por la ley nacional, no son normas de armonización, tampoco regulan aspectos orgánicos que creen las autoridades o especificen funciones para la recepción y destino de estos bienes, sino que es legislar sustantivamente o procedimentalmente en materia de extinción de dominio. Por el mismo argumento, invalidó la porción del artículo 113 de esta ley que establece que el depositario que no rinda el informe mensual será separado de la administración y que quienes queden en posesión de los inmuebles no podrán enajenar, arrendar o grabar los inmuebles a su cargo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.